Ha acrecentado el paso acelerado de los adelantos modernos. Por medio de la ciencia, conservamos la salud e inclusive devolvemos los eventos a los que le han perdido. La ciencia también ha impulsado los eventos que se dirigen a la destrucción del hombre por el hombre. Estas dos tendencias contrarias todavía nos dicen que la cantidad de la animalidad en nosotros es muy grande. ¿Cuándo podía la ciencia perfeccionar aparatos que reformen y reneren a los hombres?